Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen y así es a pesar de que el manga ya ha terminado todavía tenemos muchos temas de que hablar al respecto y bueno uno de los más interesantes a mi parecer es precisamente lo que hablaremos en este video y es que es muy interesante preguntarnos a final de cuentas como quedó el top 10 definitivo de los hechiceros en Jujutsu Kaisen así es quien es el hechicero más fuerte y cuáles son los que se encuentran en el top y bueno básicamente en este video estaremos repasando esta lista de los 10 hechiceros más fuertes de Jujutsu Kaisen actualmente es decir al final del manga y bueno antes de comenzar con la lista quiero mencionar algunas consideraciones y es que directamente en este video no vamos a especular es decir puede que algunos personajes tengan un potencial más adelante pero eso no lo vamos a tomar en cuenta más que nada vamos a hablar del poder actual del personaje es decir en el momento que la historia ha terminado esto para que no quieran cambiar los niveles porque algún personaje en un futuro será más fuerte yo estoy consciente que hay personajes con potencial pero bueno eso no lo tomaremos en cuenta ahora otro factor relevante también es que solo vamos a considerar a personajes vivos y que esté confirmado que están vivos ya sé que Kenyako apareció por ahí al final pero bueno no sabemos si realmente era él por lo que él no se encuentra en la lista de cualquier manera ya con todo esto dicho ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno en el puesto número 10 yo ubico al mismísimo a Oitoudo así es el best of brother tenía que ser considerados sin duda alguna un personaje que hizo gran contribución en la batalla ya que obviamente hay que tomar en cuenta que este posee una de las técnicas más problemáticas de Jujutsu Kaisen es decir el boogie googie el cual le permite básicamente intercambiar la posición de dos objetos o personas algo que podría parecer muy simple pero realmente no lo es siendo una habilidad bastante útil para confundir al enemigo aunque algo que sí tengo que tomar en cuenta es que directamente la técnica de todo funciona mucho mejor cuando pelea en equipo a pesar de que sí puede ser útil en una pelea mano a manos sin duda alguna su potencial alcanza el máximo cuando se combina con alguien más sobre todo cuando es con Yuji de cualquier manera como vimos actualmente este pudo potenciar el alcance y su número de cambios gracias al artefacto que puso en su brazo por lo que sí esta técnica actualmente es mucho más complicada de dominar y comprender así que sin duda alguna esta técnica hace que todo sea un rival bastante complicado pero esto no lo es todo ya que también sabemos que todo como hechicero estándar es bastante poderoso es decir posee gran cantidad de energía maldita tiene mucha experiencia en combate y fortaleza física además de que es de los pocos personajes que ha podido conectar un black flash por lo que no es cualquier cosa además también todo es capaz de usar el dominio simple así que sin duda alguna todo es un hechicero bastante poderoso y completo obviamente a pesar de que es muy fuerte creo que los que se encuentran más adelante en la lista lo superan aún así creo que el best of brothers se merece un puesto en este top y bueno ahora sí continuamos con el puesto número 9 que en esta ocasión se lo estaré entregando al mismísimo megumi fushiguro y así es a pesar de que como sabemos megumi realmente no creció tanto en este último arco debido a que todo el tiempo estuvo siendo manipulado por su kuna realmente megumi de por sí ya era un personaje bastante fuerte debido a que también posee una de las técnicas más poderosas que existen en jujutsu kaisen así es estoy hablando de las 10 sombras independientemente de ello como sabemos en este punto las 10 sombras están algo debilitadas ya que no sabemos si majoraga ha regresado y bueno como dije que en este video no íbamos a suponer directamente no vamos a considerar que majoraga ha regresado por otro lado también sabemos que lamentablemente para megumi este perdió varios de sus shikigamis en la batalla sobre todo contra satoru gojo en donde ajito fue destruido y esto provocó que a la vez varios de sus shikigamis también fueran destruidos es decir con la muerte de ajito pues cayó nube también la gran serpiente el tigre y el ciervo por lo que sin duda alguna la técnica de 10 sombras parecería muy débil ya que actualmente cuenta solo con el perro el sapo el elefante los conejos y el toro si tomáramos este poder como referencia tal vez megumi no podría ser la gran cosa pero algo que no es una suposición es que directamente el resto de shikigamis hereda el poder de los anteriores por lo que estos 5 shikigamis que todavía posee megumi deberían tener el poder de los que han fallecido como dije no voy a incluir a majoraga pero el resto si tendrían que estar incluidos por lo que directamente para este punto los shikigamis de megumi son bastante fuertes por otro lado también hablando de sus habilidades generales como sabemos las 10 sombras no solo posee shikigamis ya que también megumi tiene la capacidad de usar las sombras a su favor para ocultarse o transportarse siendo habilidades bastante útiles que el propio su kuna nos mostró que son bastante eficientes además también sabemos que megumi puede hacer un dominio parcial por lo que sin duda alguna esto lo convierte en un hechicero bastante peligroso a pesar del increíble nerfeo que se llevaron las 10 sombras es sorprendente que en este punto todavía siga siendo una técnica peligrosa así que creo que sin duda megumi todavía pertenece al top de los más fuertes aunque por obvias razones no le puedo dar un puesto mucho más alto de cualquier manera sin duda alguna megumi tiene que estar aquí y bueno ahora si continuamos con el puesto número 8 que en esta ocasión se lo daré al mismísimo kusakabe god así es el hechicero de primer grado más poderoso confirmado esto por el propio satorugoyo así que creo que no somos nadie para cuestionar que realmente kusakabe es el hechicero más fuerte de primer grado y bueno como dije a pesar de que tenemos confirmación verbal de esto hay que reconocer que kusakabe es un personaje extremadamente inteligente esto demostrado a lo largo de la obra además de que también es el usuario más experimentado del dominio simple y en la actualidad también es el director de la nueva escuela de sombras por lo que sin duda alguna kusakabe es alguien a tomar en cuenta hablando del dominio simple como sabemos esta técnica tiene cualidades tanto defensivas como ofensivas en un principio sabemos que el dominio simple sirve para protegerte de los ataques incluso de una propia expansión de dominio por lo que es una técnica muy importante y tomando en cuenta que kusakabe es el principal exponente de esta técnica sin duda alguna kusakabe es bastante poderoso pero no solo eso ya que kusakabe también nos mostró que el dominio simple puede usarse de forma ofensiva destazando al mismísimo su cuna en persona algo que sin duda alguna fue de lo más impresionante que le vimos a este personaje de cualquier manera a pesar de que se la pasa huyendo en momentos claves sin duda alguna kusakabe es bastante fuerte y creo que tiene bien ganado este puesto pero bueno ahora si pasamos con el puesto número 7 de este top y este se lo voy a otorgar a miguel la verdad es que tuve mis dudas con respecto a este personaje ya que básicamente no hizo nada en la obra pero algo que tengo que reconocerle es que las pocas veces que apareció realmente demostró que su poder era impresionante y es que no es cualquier cosa lo que miguel ha hecho él ha enfrentado sencillamente a los dos personajes más poderosos de todo Jujutsu Kaisen así es, él fue capaz de enfrentar a Satoru Goujo y también fue capaz de enfrentar a su cuna aunque no vamos a tomar en cuenta tanto el enfrentamiento contra Goujo ya que en esa ocasión utilizó la cuerda negra que en este momento no está disponible de cualquier manera incluso sin la cuerda negra cuando enfrentó a su cuna demostró una increíble superioridad como dije a pesar de que miguel solo entró y salió de cualquier forma demostró sus capacidades y es que miguel posee una técnica muy interesante que lo vuelve un enemigo extremadamente difícil de enfrentar como recordaremos miguel posee la técnica Hakuna Lana la cual consiste en un cántico de oración que le permite al chamán mantener un ritmo en su cuerpo que repele a las maldiciones y a la vez aumenta su fortalecimiento físico además de que el propio Satoru Goujo confirmó que hablando únicamente en términos físicos miguel era superior a cualquier hechicero de Japón y bueno como dije el potencial de esta técnica se nos mostró en combate con el propio su cuna ya que miguel tuvo la capacidad de repeler los cortes de su cuna con una facilidad realmente extrema simplemente realizando un baile además de que también fue capaz de conectar algunos golpes en contra de su cuna muy fácilmente algo que nos dejó a todos totalmente sorprendidos obviamente no hubo tiempo de seguir viendo a miguel en acción porque este no quiso pero la demostración de poder que hizo frente a su cuna fue algo que me dejó con la idea de que miguel es bastante poderoso es decir el su cuna al que miguel controló con una extrema facilidad fue uno que justo acababa de derrotar a Maki por lo que sin duda alguna miguel tenía que estar en este top aunque como dije no tenemos muy claro cuál será su máximo alcance tal vez incluso miguel pueda llegar a ser más poderoso de lo que suponemos a final de cuentas prácticamente ninguno de los dos hechiceros más fuertes fue capaz de causarle un daño realmente resaltante pero bueno ahora sí pasamos con el puesto número 6 y en esta ocasión se lo voy a dar a Maki así es como sabemos Maki es prácticamente la perfección física gracias a la restricción celestial que la pone al mismo nivel que Toji como vimos a lo largo de la obra esta restricción celestial le permite a Maki alcanzar la supremacía física de la humanidad siendo capaz de percibir a las maldiciones y reaccionar a velocidades realmente elevadas incluso teniendo un match 3 en la lista por lo que sí podemos decir que las capacidades físicas de Maki se encuentran prácticamente en lo más alto de Jujutsu Kaisen con algunas excepciones como el propio Sukuna por otro lado también algo que hace especialmente peligrosa a Maki es el hecho de que no posee energía maldita y a pesar de que podría sonar debilidad realmente esto es lo que la hace extremadamente peligrosa ya que los hechiceros comunes no son capaces de detectarla más que con sus sentidos y prácticamente no pueden sentir su presencia por lo que sin duda alguna esta cualidad es muy importante para Maki además otro factor a tomar en cuenta es que ella es inmune a la mayoría de expansiones de dominio al menos las de golpe seguro obviamente sé que hay algunas que sí pueden impactar a Maki pero en su mayoría ella podría salir bien librada de cualquier dominio por otro lado también ella posee una de las armas más rotas en Jujutsu Kaisen y es esta espada que es capaz de cortar el alma siendo el complemento perfecto para alguien como Maki es decir tiene la capacidad física para alcanzar a su adversario y también tiene el arma perfecta para acabarlo de un solo golpe y básicamente no acabó a su cuna pues porque no quiso apuntar a la cabeza de otra manera esa batalla no hubiera sido tan larga pero bueno ahora sí pasamos con el puesto número 5 así es ya entramos al top 5 de esta lista y en esta ocasión se lo estaré dando al mismísimo Takaba ya que sí este posee la que a mi parecer es la técnica más poderosa de todo Jujutsu Kaisen así es una técnica que fue capaz de someter a un hechicero de mil años de experiencia sin duda alguna la técnica de Takaba es una absoluta locura básicamente esta técnica es capaz de encerrar a su oponente en una especie de mundo ilusorio donde todo lo que piensa Takaba se hace realidad y básicamente su voluntad es la ley en este mundo fue capaz incluso de acabar con una maldición de grado especial apareciendo un camión que la atropelló la verdad es que esta técnica es bastante interesante y confusa siendo la única manera de vencerlo superando a Takaba en comedia algo que honestamente no creo que cualquiera pueda lograr además otra cosa muy interesante es que mientras te encuentras atrapado en esta ilusión poco a poco te vas debilitando por lo que sin duda alguna tarde o temprano esta técnica terminará por exterminarte el único problema y por lo que no ponemos a Takaba un poco más alto en esta lista es que esta técnica todavía quedó con muchos misterios es decir no sabemos si es posible contrarrestarla de alguna manera por ejemplo con una expansión de dominio ya que el propio Kenyaku no la realizó en su momento o por otro lado también me pregunto si utilizando amplificación de dominio no serías capaz de neutralizarla hay varias preguntas aquí aunque tomando en cuenta que Kenyaku precisamente uno de los hechiceros más experimentados en cosas de hechicería no logró neutralizarla de ninguna otra forma honestamente no sé qué pensar obviamente Kenyaku tenía la desventaja que todavía pensaba enfrentarse con Yuta después y tal vez por eso se reservó algunas técnicas pero aún así eso no quita que la técnica de Takaba es de las más peligrosas y poderosas que hay en Jujutsu Kaisen si no es que es la número uno además de que otra desventaja de Takaba es que honestamente para este punto no creo que desarrolle sus habilidades como hechicero de otra forma es decir no creo que aprenda habilidades básicas de la hechicería él simplemente se quedaría con esta técnica funcionando tal y como está ya que no piensa dedicarse a ser hechicero así que también esto puede significar una desventaja para él como dije no sé cómo reaccionaría ante una expansión de dominio eso habría que verlo pero bueno ahora sí pasamos con el puesto número 4 y en esta ocasión se lo estoy otorgando a Hakari la verdad es que voy a decir que este puesto me costó un poco de trabajo pensarlo pero ya podremos debatirlo en el puesto 3 de cualquier manera creo que todos tenemos claro que Hakari se tendría que encontrar en una posición tan alta ya que es un hechicero bastante difícil de enfrentar sobre todo por su técnica maldita y a cual le permite básicamente obtener la inmortalidad a partir de su suerte les explicaría cómo funciona la técnica de Hakari pero honestamente me voy a llevar todo el video explicándolo así que si quieren recordar cómo funciona pues vayan al manga que ahí tenemos como 20 páginas de texto para aclararlo de cualquier manera en palabras simples como mencioné la técnica de Hakari le permite obtener un bonus si es que tiene suerte con lo cual este tendrá energía maldita ilimitada y a la vez este efecto de la energía maldita le permite a Hakari que él pueda utilizar técnica inversa de manera automática es decir este puede regenerarse prácticamente de cualquier ataque obviamente habría que poner a prueba esta regeneración pero de primera instancia la propia Uraume nos confirmó que su regeneración es superior a la de Satoru Gojo y su cuna por lo que básicamente Hakari tiene la regeneración más poderosa que hay en este universo por otro lado la debilidad que tiene esta técnica es que como ya mencioné depende de la suerte además de que también tiene un cierto límite de tiempo y en ese pequeño lapso de tiempo entre un dominio y otro pues básicamente es donde el rival puede tener algo que hacer además de que también justo como mencioné antes con Takaba no estoy muy seguro de cómo respondería Hakari a un duelo de dominios habría que ver qué tan eficiente es este dominio aunque tomando en cuenta que es la especialidad de Hakaris supongo que debe ser bastante poderoso por otro lado independientemente de esta técnica que es básicamente el arma principal de Hakari también posee capacidades físicas realmente impresionantes aunque tampoco es que puede utilizar su energía maldita de otra forma lo más que se nos mostró de Hakari es un aumento de fuerza física con la energía maldita y obviamente la técnica inversa pero no mostró ser muy hábil en otro tipo de habilidades como utilizando amplificación de dominio dominio simple o algo por el estilo en ese punto no exploramos tanto a Hakari aunque tomando en cuenta que es alumno de tercero tal vez si trabajó algo de eso pero otra vez eso sería una suposición y bueno ahora sí pasamos con el puesto número 3 y en esta ocasión se lo estoy dando al mismísimo Higuruma como ya les comenté antes precisamente aquí tuve uno de mis grandes debates y poner a Hakari o a Higuruma en tercer puesto pero a final de cuentas elegí a Higuruma sobre todo porque está confirmado que este es un genio y nos demostró un crecimiento realmente abrumador en su batalla además de que Higuruma sí peleó contra Sukuna mientras que Hakari perdió el tiempo con Urahume y bueno hablando precisamente de Higuruma esta genialidad no es poca cosa ya que tiene habilidades realmente interesantes hablando en primera instancia de su técnica maldita como sabemos esta consiste en realizar una especie de juicio a su rival en la cual normalmente él va a ganar ya que es un abogado y gracias a esto este tendrá la capacidad de emitir un castigo en contra de su adversario siendo algunos de los posibles castigos arrebatar una herramienta maldita arrebatar la energía maldita o arrebatar la técnica maldita del adversario sin duda alguna algo bastante peligroso pero no solo eso ya que también si el castigo es muy grande él puede obtener la espada del verdugo la cual tiene la capacidad de matar a tu adversario de un solo golpe sin duda alguna esta técnica es bastante peligrosa pero como mencioné antes no es lo único que Higuruma es capaz de hacer ya que él tiene una habilidad de aprendizaje realmente elevada al grado de que solo con ver cierta habilidad él puede ir copiándola y aprendiéndola ya que nos demostró que en plena batalla fue capaz de dominar la amplificación y combinarla con su espada del verdugo además de que también en plena batalla fue capaz de aprender técnica inversa así es sin duda alguna Higuruma es un adversario realmente fuerte ahora obviamente si Hakari y Higuruma tuvieran que enfrentarse creo que la clave de la batalla estaría en su duelo de técnicas es decir cuál de las dos técnicas puede imponerse al otro por un lado si tomamos en cuenta la experiencia de Hakari podríamos suponer que él ganaría fácilmente pero también hay que tomar en cuenta que Higuruma es un genio y parece ser que tiene más habilidades en hechicería que el propio Hakari ya que como dije antes a Hakari no se le vio utilizar otro tipo de técnicas más que golpear muy fuerte y curarse y bueno hablando precisamente de que ambas técnicas la de Hakari y Higuruma impactaran a su adversario mientras que a Hakari solo le ayuda a extender la pelea a Higuruma si le da una gran ventaja ya que él directamente es capaz de arrebatarle su habilidad más importante a su adversario algo que sin duda alguna puede ser clave para derrotar a cualquier rival pero bueno ustedes díganme si están de acuerdo con esto y bueno ahora sí pasamos con el puesto número 2 que es para el mismísimo Yuji Itadori sé que muchos ya lo colocan como el hechicero más poderoso pero honestamente en la actualidad yo creo que todavía sigue siendo el puesto número 2 independientemente de eso Itadori es una completa bestia en este momento ya que en su batalla contra Tsukura nos demostró tener un nivel realmente impresionante y es que tiene una gama de habilidades realmente increíble como ya sabemos Itadori tiene un dominio a pesar de que sea muy básico y no sabemos cómo funciona realmente sí tiene su dominio además de que puede aplicar golpe seguro como vimos en su batalla por otro lado hablando de técnicas malditas actualmente Itadori posee dos de las técnicas más poderosas de este universo es decir posee la técnica del relicario maldito del propio Tsukuna además de que también posee la técnica de manipulación de sangre pero eso no es todo ya que Yuji es consciente de su alma y esto lo ayudó también a desarrollar una de las técnicas más rotas que hemos visto una que es capaz de impactar la intersección del alma de su adversario para separar hechiceros encarnados además de esto también Itadori posee una facilidad increíble para realizar Black Flash básicamente se dice que está bendecido por esta habilidad además de que también posee técnicas muy importantes para un hechicero como lo sería la técnica inversa y el dominio simple por último también Itadori es un verdadero tanque es decir él es capaz de impactar múltiples ataques a su adversario y también es capaz de recibir grandes cantidades de daño básicamente Itadori posee una resistencia realmente impresionante demostrada en la batalla contra Sukuna además de que también su potencial físico característico lo convierte en uno de los hechiceros más fuertes que hay en esta historia sin duda alguna creo que es incuestionable el poder de Itadori y creo que en algún punto está claro que él podría convertirse en el hechicero más fuerte de todos lamentablemente en el final de Jujutsu Kaisen esto no es así ya que hay otro personaje que a mi parecer sin duda alguna sigue obteniendo este lugar y así es el puesto número uno del más fuerte de Jujutsu Kaisen al final de la historia es del mismísimo Juta Okotsu ya que esto es bastante simple él posee el dominio más poderoso que hay en Jujutsu Kaisen tiene un dominio de barreras impresionante con lo cual yo creo que podría derrotar a cualquier dominio que se le ponga enfrente ya no hay un rival que esté a su altura para este punto por otro lado también posee una de las técnicas más rotas e impresionantes que hay que es el mimetismo a pesar de que tenga bastantes restricciones a final de cuentas Juta puede copiar técnicas algo que es una absoluta locura pero esto no es todo ya que mimetismo viene acompañado de Rika una maldición extremadamente poderosa y que también tiene muchas utilidades ya que le funciona a Juta como almacén para herramientas malditas energía maldita e incluso el resto de sus técnicas la verdad es que Juta es una completa bestia junto a Rika pero esto no es todo ya que incluso sin mimetismo y sin Rika Juta es uno de los hechiceros más poderosos que hay debido a que en la actualidad es el hechicero que posee más energía maldita de todo Jujutsu Kaisen además de que también posee un dominio de técnica inversa impresionante al grado de que es capaz de curar a otros la verdad es que creo que es incuestionable que en este punto Juta es el hechicero más fuerte que hay justo como mencioné antes Itadori tiene un gran potencial como para llegar a alcanzar o superar a Juta pero eso pasará con algo de tiempo por el momento creo que está claro que Juta es superior al menos desde mi perspectiva pero bueno básicamente con esto terminamos el video y obviamente se preguntarán por qué no estoy incluyendo Amiwa God alias Jujutsu Kaisen y es porque básicamente el top sería injusto si la incluyera pero bueno ahora sí de esta forma terminamos con este video me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios qué les parece este top 10 cambiarían algún lugar déjenme sus opiniones y argumentos que los estaré leyendo y bueno ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a TheBeyonderLouty 089 Maxi Ayrton Peralta Gonzalo Salazar Gustavo Elduzabe y Sebastián Betancuri y ahora sí sin nada más por añadir adiós Take care I love you baby 歌い続けましょう